Muy bien, hay muchas personas que me preguntan, bueno, ¿y cómo es el proceso de comprar un apartamento en planos? ¿Cuánto dinero tengo que dar yo? ¿Cuál es el costo? ¿Cuál es el proceso de pago de un apartamento en planos aquí en República Dominicana? Pues bien, lo prometido es deuda. Te voy a hacer este video para explicarte cuánto tienes que dar para comenzar una inversión inmobiliaria, cuánto tienes que dar durante el proceso de construcción y así aprendes y puedas hacer una compra o una inversión inmobiliaria informada. Este es un aspecto económico, yo te voy a hacer el breakdown, los pasos, para que tú sepas cuánto tienes que dar a la hora de comprar un apartamento en planos y voy a usar el precio promedio de 150 mil dólares, ¿verdad? Es un precio promedio en un proyecto de inversión de esos que yo manejo, más o menos, ¿ok? Discúlsenme la forma de escribir, lo estoy haciendo bastante rápido para resumirte el video. Muy bien, ¿qué tienes que dar tú para comenzar de tu bolsillo? Para comprar un apartamento en planos aquí en República Dominicana, aquí le llamamos separación, ustedes que me ven en Estados Unidos, Nueva York, etcétera, lo que se llama el down payment, ¿cuánto te va a dar? Tú tienes que sacar tu compromiso inicial para comprar un apartamento. Generalmente, la mayoría de las constructoras te piden un 10%, ¿verdad? Utilizando este monto de venta de 150 mil dólares, el 10%, pues, si la matemática no me falla, serían 15 mil dólares. Ese es el monto que tú tienes que dar de tu bolsillo para comenzar la compra, para firmar un contrato, a la firma del contrato. Hay empresas que te piden una reserva de mil, dos mil dólares, bla, 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 pero al final este es el monto que tú vas a tener que dar a la hora de firmar el contrato. Si ya diste aquí dos mil dólares de reserva, pues a la firma vas a dar 13 mil, es lo mismo. Entonces, ya lo sabes, monto inicial, sacar de tu bolsillo, transferir originalmente a la constructora la firma del contrato, el 10%, eso que la mayoría pide. Ahora bien, vamos al segundo paso. Durante la construcción, durante la construcción, la mayor parte de las constructoras, obviamente se toman dos, dos años y medio, tres años, depende de la magnitud del proyecto. En este caso, yo puse 30 meses, que son dos años y medio, es una construcción promedio, sobre todo los proyectos inmobiliarios tipo hotel, que llevan más terminaciones y más lujo. Entonces, 30 meses, ¿qué tú vas a hacer? La mayor parte de las constructoras te van a pedir el 40% durante la construcción. ¿El 40% de qué? Pues el monto de venta. Si no me falla la matemática, el 40% de 150 mil dólares son 60 mil dólares. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? 60 mil dólares. Eso es lo que tú vas a dar durante el proceso de construcción. En este caso, 30 meses. ¿Cómo tú lo vas a dividir? Pues en 30 cuotas mensuales. 30 cuotas mensuales. Puede ser que hay un constructor que te diga, bueno, págamelo cada tres meses. Muy bien. 30 cuotas mensuales. ¿Qué tú vas a hacer? Vas a coger esos 60 mil dólares y lo vas a dividir entre los 30 meses de construcción. Y si no me falla la matemática, vas a tener que dar unos 2 mil dólares mensuales abonando, oye bien, abonando a tu apartamento de manera mensual. Ese es tu compromiso. El constructor pone dinero y tú pones dinero y se hace el edificio. Entonces, tú vas a dar unos 2 mil dólares mensuales tú y los demás compradores del proyecto para apoyar al constructor que tenga un flujo de caja correcto y pues el proyecto sea exitoso y se construya. Ahora bien, después que tú das este 40%, viene entonces el contraentrega. Pero permíteme, permíteme devolverme un momentito. Porque es muy importante esto para que ustedes, sobre todo los que viven en Estados Unidos, lo sepan, que muchas veces me lo preguntan. Este proceso, este 50%, durante la construcción no lleva, te repito, no, no lleva ningún tipo de interés. Y eso es algo muy positivo porque tú estás abonando a tu apartamento y no tienes que pagar ningún tipo de interés. Es decir, tú le das prácticamente en este escenario 75 mil dólares al constructor que son para tu beneficio, para tu apartamento. Y cuando llegas aquí, ¿qué te falta? Contraentrega. Pues, un 50%, que en este caso serían 75 mil dolaritos. Entonces, ya tú, este monto, como ya el apartamento aquí contraentrega va a estar listo, ya debe tener título, toda la documentación al día. Pues, si tú quieres, te buscas un financiamiento bancario y financias este 50%. Si no quieres financiamiento bancario, pues le haces un cheque certificado del constructor o le haces básicamente una transferencia bancaria. Ahora bien, es muy importante que tú sepas que todo este proceso, todo este proceso puede variar porque hay constructores que te pueden pedir quizás un chin menos aquí, quizás las cuotas son más bajitas, pero nunca permitas, nunca permitas que sea más de un 50%. Siempre debes mantener ese balance de riesgo en un proyecto. Pero eso es algo de otro video. Pero más adelante te lo voy a explicar. Pero en este caso, ya lo sabes. Ahora bien, como todos los videos, te lo resumo. Aspecto económico para comprar un apartamento en planos. Precio promedio, 150 mil dólares. Separación, down payment, ¿cuánto tengo que poner de compromiso para la compra de mi bolsillo originalmente? 10%. En este escenario, 15 mil dólares. ¿Qué sigue? Durante la construcción, ¿cuánto tengo que pagar? ¿Cuánto tengo que abonar? Tiempo promedio de construcción, 30 meses. Pues vas a dar un 40%. En este caso, 60 mil dólares. En 30 cuotas mensuales cada una, serían 2 mil dólares por mes. Y finalmente, contra entrega, un 50%, que en este escenario serían 70 mil dólares. ¿Cómo lo pagas? Con una transferencia bancaria, con un cheque certificado o con un préstamo hipotecario. ¿Te parece? Muy bien. Entonces, si ya tomaste la decisión de comprar, si esta información te parece valiosa, yo te pido, por favor, que me contactes para ayudarte, para informarte, para guiarte por el proceso de inversiones inmobiliarias. Es que es un proceso muy complicado. Esto es una información básica. Esto es simplemente el comienzo de la información. De aquí adelante, ¡uff! Muchísima información más te hace falta. Pero nada, Levi García por aquí, consultor inmobiliario, inversionista inmobiliario. Estoy aquí para ayudarte, para informarte, para guiarte. Te repito, de forma correcta, profesional y segura, para que hagas una inversión ganadora, una inversión rentable. Así que, mándame un DM, mándame un WhatsApp, llámame por teléfono y espero por ti.